La casilla de la sección 261, ubicada en la colonia Garita, abrió un punto de las 8.15 de la mañana. La ciudadanía ya estaba lista para emitir su voto. En la casilla 281, ubicada en la Universidad Tecnológica de Acapulco, acudió al arzobispo del puerto Leopoldo González González, quien hizo un llamado a la ciudadanía a votar. Llamó a la no violencia debido a que aseguró ha sido la causante del sufrimiento y daños en Guerrero. Ahí también emitió su voto. La paz de todos se construye desde el corazón de cada uno. Miremonos todos unidos por un mismo propósito en esta jornada electoral, la búsqueda del bien común. Acompañada por su familia, también emitió su voto en esta sección, la candidata al Senado de la República por Morena Beatriz Mujica Morga, quien hizo el llamado a la ciudadanía a que salieran a votar por el partido que cada quien haya elegido. Confiamos en que hoy tendremos una fiesta democrática, porque es muy importante que la gente salga a votar libremente, que sepan que hay mucha seguridad aquí en el Estado también, y que todas las casillas, pues está la gente participando. En la sección 229, ubicada en la unidad habitacional Info Navidad Alta Progreso, sexta etapa, la concurrencia de personas fue tranquila. Mientras que en la sección 274, ubicada en la avenida Niños Héroes de la Colonia Progreso, las personas realizaron fila para poder votar la afluencia noracopiosa. Por la tarde, la afluencia de la ciudadanía disminuyó. Por ejemplo, en la sección 223 de la colonia La Laja, la fila era mínima, al igual que en la sección 233, ubicada en la avenida Ruiz Cortines, donde los ciudadanos se quejaron de que la propaganda política no fue retirada como marca la ley desde el pasado miércoles. Para el cierre de casillas, en la sección 261, ubicada en la colonia Garita, el cierre, anulación de boletas no utilizadas y conteo, se llevó a cabo sin contratiempo, al igual que en la sección 239, ubicada en la avenida Ruiz Cortines, en la que votaron 294 ciudadanos. En la unidad habitacional Info Navidad, sección 229, se contabilizaron 300 ciudadanos que emitieron su sufragio, en la sección 250, ubicada en la sexta etapa, 280. En general, para los ciudadanos, la importancia de salir a votar este domingo fue aplicar la democracia y elegir el destino de México. Alguien decía que un voto es lo de menos, pero yo creo que de voto en voto, pues es importante votar para que, pues a lo mejor yo digo que para que tengamos lo que elegimos. Es vital, es lo que nos va a favorecer en estos seis años, el votar es muy importante. Con imágenes de Jairo Méndez, para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.